Pero bueno, antes de ir a otra, a desarrollar noticias por ahí un poco más pensantes, te voy a contar la historia pobre del señor Roberto Casaniga. Es el bueno de Casaniga, ¿no? El bueno de Casaniga. Dice, la dura historia que propone Infobae, la dura historia se formó en torno a Roberto Casaniga. Un opuesto que durante muchos años jugó en la Superliga, volei, estamos hablando. Sí, un opuesto ya me suena como una persona que se opone a cosas nada más, es su profesión. Y que también tuvo varias apariciones en la selección italiana. En su vitrina tiene guardada una medalla de oro de los Juegos Mediterráneos de 2009 y actualmente participa en la Serie B de su país defendiendo los colores del mítico Gioia del Cole. El mítico, un gran equipo, dice. Poco pero. Nacido en Milán en el año 1979, en el 2008 conoció a una chica llamada Maya. Con 29 años entonces. 29 años, sos bueno con los números. Una supuesta modelo brasileña, la palabra supuesta está bien colocada en este caso, que utilizó durante toda la estafa fotos de la famosa modelo Alessandra Ambrosio a través de sus redes sociales. Sin lograr conocerla nunca en persona, consiguió su número de teléfono a través de una amiga en común. A partir de esto, Roberto, inocente y enamorado, creyó que estaba comprometido con ella y no dudó en comenzar a otorgarle ayuda económica cuando le pidió dinero para pequeños gastos o respaldarla en tratar sus supuestos problemas de salud. Roberto, papito. Roberto, papito. Qué verde. Qué verde. Las transferencias bancarias alcanzaron en 15 años un total de 700.000 euros. No se puede creer. Al nivel que el jugador italiano llegó a vaciar su cuenta corriente y endeudándose con continuas solicitudes de préstamo. Dice, según el informe de la televisión Leyen, entre los obsequios que envió aparece uno para Manuela, en agradecimiento por haberle presentado a la mujer de su vida. Un Alfa Romeo mito rojo le regala. ¿Qué haces? No, no. Regalarme una caja de chocolates, hermano. Todavía no la viste nunca en tu vida. Dice, fue imposible encontrarnos por sus constantes viajes de negocios y esa grave enfermedad cardíaca por la que me dijo que lo hospitalizaban constantemente. Usted es un idiota, señor. Y un morboso en parte, digamos todos. Además, ¿cómo podés llegar a...? Pero bueno, podés llegar a estar enamorado de distancia, pero viéndote mínimo una vez por año, Robert. Beto, te pido que una vez por año fomentes. Andá a verla al hospital. Ya eran los 2000, ¿no? Que estamos hablando de una historia de la década del 30. Claro, andá a verla al hospital. Dice, al final Roberto, empujado por sus compañeros y su familia, que no paraban de cachetearlo, como diciéndole, Roberto, por el amor de Dios, reaccioná. O sea, decidió contar esto a un periodista que encontró la verdad y, ayudado por la transmisión, presentó una denuncia ante la Guardia de Finanza. Dice, detrás... Yo no sé... Poné que sos un periodista prestigioso y te viene el bueno de Roberto. Debe ser alto, me lo imagino. Mira, me está pasando lo siguiente. Conocí a una chica, le presté unos 700.000 obritos. Primero conociste a Manuela, que era esta amiga que te presentó a ella, que te dijo que esta es maya, que es muy copada, es muy parecida a la modelo de Ambrosio, muy parecida. Pero la internan más seguido. Sí. Está débil, está de dos piolines, por supuesto. Y se me fue el home banking, le decís. Un poco como periodista, pero... 700 lucas se me fueron esto. Lo que dicen es que, cuando empecé a investigar todo esto, detrás de esta estafa, que ya no sé si considerarlo estafa, cuando es algo tan explícito, no pasa a ser estafa, hermano. O sea, ya es un problema que estás teniendo vos, y es un problema... O sea, digamos, no es una estafa piramidal. Y del otro lado tenés que saber cuándo parar. ¿De qué otro lado? Pico, ponéle que pico Roberto. Ponéle que pico Roberto. Esta es la original, no comprometamos a ella. Ella es la original, ¿no? Alessandra Ambrosio, que está metida en un quilombo ahora, que no sabe cómo salir. Ella hizo su vida, no tiene ni un problema con su corazón, está impecable de salud. No recibió guita del bueno de Roberto, pero... Pero a los 100.000 euros, ponéle... Así se vería Maya, digamos. Bien. Si te lo hacen tres pagos, aflojá, no podés tirar tanto de la cuerda hasta 700.000. Pero es tan tentador. Te das cuenta que vos pedís y vienes del otro lado. Es mucha plata. O sea, vos me haces ahora y me solucionás. Pará, pará, pará. Pero en 15 años, estamos viendo. Por año es... ¿Unas 75 lucas euro? 700.000 dividido 15. Yo creo que no es tanto. O sea, por año te está dando una suma de 45 lucas. 45 lucas euro. Haceme la conversión. Marchame una conversión. Por 200 no sé cuánto. Está bien, pero 45.000 dólares al año es una cosa que, si vos te das, te permite mantenerte estable, ¿no? Viviendo un buen estilo de vida, salvo que sea real que te estés internando dos por tres. Hay que saber cuánto. Pero bueno, lo que dicen es que detrás de esta estafa estaba esta falsa amiga, Manuela, el novio de Manuela, y una señora llamada Valeria, que vive en Cerdeña, y quien sería quien recibió las transferencias de Casaniga. Dice, ¿cómo me sacó todo ese dinero? Ni siquiera lo sé con certeza. Robert, por favor, Roberto. Vos hiciste click, ¿eh? Dice, ahora que esta pesadilla ha terminado, es como si me hubiera despertado de un coma que me hizo perder tres décadas de vida. Se me imagino enamoradísimo, Robert, con ella, diciendo, mirá la novia que tengo. Y de los que ya no existen, ¿eh? Porque nadie no te ve por 15 años y te sigue estando enamorado de vos. Danilo Casaniga, el hermano, dice, estamos aliviados. Dice, Roberto parece otra persona. Tengo la impresión de que se ha liberado de una telaraña en la que estaba envuelto. Fue plagiado, manipulado por estas personas que también lo mantuvieron alijado de sus padres. Y sí, me imagino la discusión con los padres. El padre diciéndole, mirá, Robert, me parece que te estás siendo estafado, que te estás metiendo la mano en el bolsillo. Y él diciendo, no, 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 déjame tranquilo, es el amor de mi vida. Y qué raro que la foto que le pasó no la haya reconocido nadie, porque por lo menos lo que veíamos en redes sociales parece una modelo bastante famosa. Veía como 10 millones de seguidores. Pero bueno, pero él nunca se enteró que era igual a Danbrosio. Pero si se la mostraba a algún familiar o a algún amigo, por lo menos tenés que justificar, porque estás poniendo 750 lucas euro a alguien que no conoces. Yo a Danbrosio no te la reconozco, por más que me la muestres. A Alessandra, la respeto mucho, modelo brasileña, agarraron a una brasileña. Estaban en Italia ellos, fueron a otro lugar. Yo no te lo vi, estuvo bien hecho ahí el arreglo. También podrían haber encontrado a alguien que no tenga 10 palos de seguidores, que podría haber sido un poco más sutil. Pero bueno, pero el hermano dijo que se dio cuenta cuando el problema económico que tenía Roberto estaba inmerso en pedirle plata prestada a todos sus compañeros para enviárselo a la tal Maya. Es decir, no solamente le daba la suya, sino que pedía prestado para darse la... Porque estaba en una situación grave. Ese corazoncito estaba en un grave estado de salud. Dice el hermano, ahí me preocupé y me comuniqué con alguno de los prestamistas que me informaron de la situación. Hoy tenemos una charla, 15 jugadores que compartieron experiencia deportiva con Casaniga, donde nos pondremos al día con la historia. Dice, como diciendo, a ver muchachos, ¿quién le prestó plata a Roberto? Porque si me mandaron una boludez, probablemente estén envueltos en una estafa que no lo van a poder creer, pero Robert cayó como un chorlito. Y qué feo, cuando tenés que recurrir a la presión mediática para que las cosas ganen peso, pero vos quedás muy expuesto. Sí, no. Es una o la otra. Yo me la fumo. Yo me fumo esos 700 mil dólares perdidos. Pues no van a volver, ¿eh? No, no vuelve. La plata no vuelve. No vuelve. ¿Qué vas a hacer? Vas a buscar presa a ella, tenés que enfrentar un juicio, mirar cara a cara. Aparte todo de ir para atrás. Me imagino esos chats enamorados de él, mandándole fotos. Me imagino incluso fotos íntimas que le habrá mandado él. Sí, tiene que hablar de todo. Hay que ver qué tienen para extorsionarlo. Ese podría ser el nuevo capítulo. Más que esto, ya está jugado. ¿Qué van a poner? Una foto de tupito. Es lo máximo que pueden llegar. Poneme. Ya se te salió cuando viste que tenías 700 mil euros. Listo, un departamentito para cada una y chau. Ya estoy enredado. Sigan su vida. Si vuelve un cuarto de la plata, estás hecho. No va a volver. No, ¿de dónde? ¿Por qué? No sé. Y lo que, qué sé yo, si encuentran culpable a la señora Manuela, a la señora Valeria, que no son las de Sandra Casarín. ¿Cuál sería el delito? Estafa. Estás fingiendo una identidad que no te corresponde. Ese sería estafa. Llegame a judiciales. No, yo ahí plantaría como defensor de Manuela, de Valeria y del novio y de todas estas, y diría, este señor no es imputable. Este señor, déjame a mí tranquilo porque este señor no está en condiciones de presentar una denuncia ni siquiera. Pero bueno, así concluye la historia del hermoso Roberto Casanilla, que parece que la pasó bastante mal durante todo esto. Pero si él fue feliz en todo esto, incluso si yo fuera a Alessandra, le tiraría un centro y le diría, mira, ¿sabes qué? Te concedo una cena conmigo que tengamos en un punto de coma. Eso sería muy contraproducente, sobre todo para ella. ¿A Alessandra? Sí, está expuesta. Claro, aparte estás viendo a una persona que estuvo enamorada de vos durante 15 años y que en realidad no. A Alessandra la dejemos al margen. Sí, 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 Alessandra, que viva su vida tranquila.